En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión, ¿cuando una empresa utilizaría un sistema de costos de trabajo o un sistema de costos de procesos? Este va a ser un tipo de pregunta de discusión muy común, un tipo muy común de pregunta de ensayo. Lo primero que debemos tener en cuenta es que el sistema de costos de trabajo y el sistema de costos de procesos se utilizan comúnmente dentro del proceso de fabricación. Una vez más, esto podría ser obvio en el sentido de los tipos de área que estamos aprendiendo, sin embargo, si no nos enfocamos solo en un sistema de costos de trabajo o de proceso, no será obvio, y eso es lo primero que queremos señalar. Entonces, a medida que nos acercamos a temas específicos, ten en cuenta que debes señalar el marco obvio de ese tema, porque cuando estás pensando en cosas fuera de ese marco específico, Entonces es algo importante a tener en cuenta y podría recoger algunos puntos en una pregunta de ensayo o una pregunta de discusión, y eso sería que estos son dos tipos de sistemas que se usan típicamente. A menudo se utiliza en el tipo de negocio de fabricación. Estamos hablando de un tipo de negocio de fabricación, a diferencia de un negocio como un negocio de servicios que no tiene inventario, o uno que es solo un comerciante que compra y vende inventario. Por lo general, estos dos artículos estarían en un negocio de tipo manufacturero. Una vez más, un sistema de costos laborales también podría usarse en algún otro tipo de negocios. No será tan complejo, pero también podría usarse en un negocio de tipo de servicio. Así que eso es lo primero que queremos considerar básicamente, y luego pensar, bueno, ¿cuándo usaríamos el sistema de costos laborales? ¿Cuándo utilizaríamos el sistema de costos por procesos? Y, por lo general, hay diferentes características que podemos enumerar en cuanto a cuando alguien usaría un costo de proceso frente a un costo de trabajo. Todos están relacionados de muchas maneras. Así que si comienzas a pensar en ellos, puedes decir, mmm, bueno, eso tendría sentido, porque si esta es una de las características, entonces pensarías que la otra sería una de las características. Por ejemplo, si está utilizando un sistema de costos de trabajo, por lo general está haciendo cosas que son de naturaleza diferente. Así que no van a ser todas las mismas cosas. Puedes pensar en las cosas como cosas personalizadas. Es por eso que la construcción a menudo tiene un sistema de costos de trabajo, porque todos los trabajos serán diferentes. Si estamos haciendo cualquier producto personalizado, joyería personalizada, tablas de surf personalizadas, carpintería personalizada o cosas así. Bueno, todo lo que hacemos es a medida. Lo estamos personalizando para un artículo específico y, por lo tanto, podemos rastrear el costo de ese trabajo específicamente para ese artículo en particular. Así que esa va a ser una de las principales cosas en las que puedes pensar. Ese es el que normalmente pienso, mientras que un sistema de costos de proceso, todo es igual. Así que cada unidad que hacemos, se puede pensar en hacer tuercas y tornillos o hacer aceite y hacer caramelos, hacer algún tipo de dulce. Es todo lo mismo. Cada unidad que fabriquemos será igual. Esa va a ser la principal diferencia. Y puedes pensar en otras características que básicamente te llevarán a partir de eso. Ya sabes, si nuestro objetivo es hacer que las cosas sean de naturaleza diferente, entonces va a ser más caro hacerlo, y porque vamos a tener, el objetivo es tener algo que sea un poco único, que esté personalizado y que cueste más. Por lo general, en un sistema de costos de trabajo, tendremos artículos de inventario que costarán más. En un sistema de costos de proceso, el objetivo es tenerlos todos exactamente iguales, y luego ponerlos en un proceso que haga que sea lo más barato posible hacer exactamente lo mismo. Así que queremos maximizar la producción de lo mismo. Y eso, por supuesto, hace que el sistema de costos del proceso, las unidades que fabricamos, las cosas que producimos, sean más baratas. Van a ser más baratos porque todos van a ser iguales normalmente. Y, por lo tanto, podemos poner en marcha un proceso para hacer esas cosas realmente bien, muy, muy rápido, realmente, de una manera eficiente. En un sistema de costos de trabajo, también vamos a tener artículos que suelen ser menos inventario. Por lo tanto, generalmente tenemos menos inventario, posiblemente un inventario más grande o más valor. Entonces, eso también tendría sentido. Tenemos menos inventario del que vamos a hacer un seguimiento, normalmente porque estamos trabajando en artículos personalizados que llevan más tiempo para hacer eso y, por lo tanto, tenemos, ya sabes, menos inventario del que vamos a hacer un seguimiento. Y eso se derivaría del hecho de que estamos fabricando artículos que van a ser de diferente naturaleza, mientras que en un sistema de costos de proceso, podemos tener una gran cantidad de inventario, por lo que podemos tener muchos artículos diferentes que necesitamos rastrear. Y eso, por supuesto, proceso del tipo de producción en masa de artículos que estamos tratando de producir, generalmente, en un sistema de costos de proceso, porque estamos tratando de hacerlos todos iguales en la naturaleza. Así que puedes sentarte y pensar en las diferencias en los tipos de procesos, entonces eso va a ser cuando básicamente usarías uno frente al otro. Y luego puedes profundizar un poco más en la pregunta del ensayo en términos de por qué, o cuáles son las diferencias en los procesos entre los dos. Y, por supuesto, el sistema de costos del trabajo va a realizar un seguimiento de cada artículo individual, cada pieza de inventario, con un trabajo separado. Va a tener un trabajo separado para el inventario, rastreando el tipo de trabajo más único a medida que avanzan en el proceso. El sistema de costos del proceso no puede realizar un seguimiento de cada pieza. Haga un inventario de cada trabajo, por lo general, porque todos son iguales y quieren producir cosas en masa, pero necesitan realizar un seguimiento del proceso que pasa por el trabajo en proceso hasta los productos terminados, desde las materias primas hasta el trabajo en proceso y los productos terminados. Y lo hacen por el proceso. Así que tiene que pasar por el proceso, este proceso, y luego ese proceso. Y haremos un seguimiento de la información, no por tipos específicos de inventario o unidades de inventario, sino por el proceso a medida que avanza.